No estoy ni nada, ni nada, dando ni buceando, estoy corriendo bajo el agua Dios, que guapo, mire, mire la caída más tonta que ha pegado Dios, tú estás ahí abajo, ¿no? No, no estás nadando A ver ¿Qué pasa? Mira, mira, mira los pescados, tío Intenta llamar al mecánico, que me traiga el coche Debajo el agua Debajo el agua No me lo trae, tío Qué guapo, tío Qué guapada Vamos a intentar ir a lo del OVNI El OVNI, como Como no está largo, cabrón Que no, que está aquí al lado Son un par de montañas, bueno, un par de islas aquí al lado Pero es que guapo, tío, estoy flipando, ¿eh? A mí me ha pegado unas pazos, tío ¿Y tú cómo lo has hecho? ¿Pero cómo lo has hecho tú? A mí me ha pegado unas pazos el helicóptero y ha reaparecido y ya puedo nadar Pero es que tú directamente, ¿no? Sí, a ver, pero por aquí no se puede coger, ¿no? Bueno, tiramos allá abajo, no hay cojones ¿Qué no? Me falta tiempo para tirarme Abajo que voy De repente me he caído para abajo y he caído de un golpe No, no, tú, 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 que muero, que muero Tú, 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 tú Para, 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 para No, 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 no No, mierda No, no, no Mierda, tío He muerto Tío Mira, 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 lo que hace el muñeco, tío Mira, mira, mira Te ha suicidado Te ha suicidado, tío Te ha suicidado